¿Conocéis ya las novedades de José da Cruz que acaban de llegar a España? ¿No verdad? Pues tranquilos, porque para eso estoy yo hoy aquí. Pero antes, vamos con la intro. Bueno, pues estamos de vuelta y como antes os decía, hoy vengo a hablaros de las novedades que José da Cruz acaba de sacar a la venta en España. De hecho, estas novedades llegan a España un poco por iniciativa mía, porque fui yo el que después de estudiar y estudiar el catálogo de la marca, dije, coño, ¿y esto y esto por qué no se vende aquí? Así que a través de Cuchillería Gómez y a su vez a través del distribuidor de José da Cruz en España, pues las hemos conseguido y hoy estoy aquí para enseñaroslas. Como antes os decía, son dos novedades, aunque vais a ver tres, ya que esta Luxurious está muy relacionada con esta novedad que vamos a ver ahora. Una vez hechas las presentaciones, no me demoro más. De hecho, el vídeo va a ser un poquito más cortito de lo habitual, pero muy intenso, podemos decir, porque las novedades que os traigo ya os digo que me gustan muchísimo. Aquí, lo primero que nos vamos a encontrar es con, a ver si lo veis ahí, bolsa, porque viene en portugués, en cabedal para navaje grande. ¿Cómo pronuncio el portugués, eh? Bueno, no es ni más ni menos que una nueva funda para que podamos portar nuestras navajas. Funda hecha en piel de vacuna, con unos acabados increíbles, con un tacto increíble y con un olor increíble. Olor a piel, olor a piel natural. Como estáis viendo, en la parte superior vemos el logo de José da Cruz. La funda, como estáis viendo, es en color negro y luego trae un ribete, un cosido, una costura de color amarillo que le queda realmente bien. Por la parte de atrás llevaría este ojal para que la colguemos en nuestro cinturón o sencillamente que metamos nuestra navaja dentro de la funda para que no se estropee y que, a su vez, la metamos en una mochila. Ahora, insisto, vi esta funda en el catálogo de José da Cruz y dije, hay que traerla a España como sea, porque me parece una funda muy chula y, sobre todo, una funda muy, muy práctica. Insisto, me gusta muchísimo la combinación de color entre ese negro y ese color amarillo porque, ahora, como vais a ver, no se iría a juego con, posiblemente, una de las navajas más premium que José da Cruz fabrica en estos momentos. Y no es otra que esta que tengo aquí y tenía que enseñarosla. Es verdad que este acabado no es novedad, pero es un acabado premium que conjunta perfectamente con esta funda que os acabo de enseñar. Y es esta Luxurious, ¿vale? Fabricada en ébano y en bog. Obviamente, la madera negra que estáis viendo sería la de ébano y la amarilla, que nos la encontramos por este lado, sería la de bog. No me digáis que esta combinación de colores y de materiales no es sencillamente brutal. Me encanta y dije, hostia, pero es que esta funda es exactamente eso. Ojo, obviamente, esta funda la podéis utilizar para todo lo que queráis, pero fijaros esta combinación de colores. Ébano y bog con hoja negra y funda negra hecha, repito, en piel de vacuno con el cosido en amarillo. Va que ni pintado, sinceramente. O sea, me encanta. Voy a enseñaros cómo quedaría lo que es la navaja metida dentro de la funda. Metemos por aquí el fiador, ¿vale? Os digo también, o recuerdo para la gente que no esté muy familiarizada con la marca, que las navajas que llevan fiador son los modelos Luxurious y los de cuerno. Creo recordar, los de hasta de ciervo. Cerramos con este corchete y ahí tendríamos nuestra navaja perfectamente protegida dentro de esta funda de piel. Os digo algo, existen dos tamaños para las fundas, ¿vale? Esta que os estoy enseñando es para las navajas grandes, para las navajas de 85 milímetros. Y luego existiría una funda un poquito más pequeña, que serviría para las navajas de 80 milímetros y 70, ¿vale? Yo la funda pequeña no la tengo aquí, porque no es necesaria, porque el tamaño que más me gusta de José de la Cruz es este, el de 85 milímetros. De hecho, de mano, cuando empecé a coleccionar estas navajas, que por cierto, las colecciono, las José de la Cruz, ¿vale? Dije, mmm, la grande igual es un poquito grande, me gustaría hacerme con la pequeña, pero luego, o sea, con la siguiente. Pero la siguiente, que es la de 80 milímetros, no me convenció, porque digamos que la proporción hoja-mango ya no es lo mismo, el mango es un poquito más estrecho. Así que adoro las navajas grandes de José de la Cruz, me encantan, las utilizo para comer fruta en mi día a día, incluso para comer carne en casa, me encantan. Y por eso hoy estoy aquí enseñándoos estas novedades. Y dicho esto, vamos a poner por aquí la funda, vamos a poner por aquí también, vamos a ponerlo por aquí, vamos a hacer un cambio. La funda, la navaja, insisto, posiblemente el acabado que más me guste, o esa combinación de Vogue junto con Ébano. Y voy a enseñaros la segunda novedad que José de la Cruz ha puesto a la venta en España. Ahí la tenéis, navaja en involucro de bala, o sea, o sea, las cachas de esta navaja son hechas o están fabricadas con una bala, con un casquillo de bala. Insisto, hasta ahora es verdad que estaba en el catálogo de José de la Cruz, pero no habían llegado a nuestro país. Y cuando la vi en el catálogo dije, hay que traerla sí o sí. La verdad es que hubo un poquito de debate, bueno, debate no, nos hicimos algunas preguntas como que si podía ser ilegal este tipo de mango en España, pero después de exercionarlos bastante, pues creo que no, ¿vale? Porque es verdad que parece una bala, pero es una bala donde se le han puesto esa hoja. Me encanta, es algo diferente, no tienen por qué gustarte las armas para gustarte este acabado, no tiene por qué, la verdad. Yo simplemente, a mí me gusta coleccionar navajas y los mangos raros, los mangos diferentes, pues me gustan y me gustaba sumar esta pieza a mi colección. En la parte de atrás, como estáis viendo, es una bala, o sea, es una bala real que José de la Cruz consiguen y luego le meten la virola y obviamente le meten esta hoja. Es cierto, es cierto que he hecho un poquito los deberes, porque si comparamos, por ejemplo, esta Luxurius, que sería prácticamente igual que otra madera, ¿no? Para que os hagáis una idea, esta Luxurius pesaría 60 gramos, ¿vale? Y esta de bala pesaría 85, 25 gramos más. Se nota, sí, una vez que la tenemos en la mano se nota, pero bueno, da igual, o sea, 85 gramos en una navaja de este tamaño para el bolsillo, no se nota, o sea, no es un gran peso. Así que, sinceramente, me da igual que peso 85 gramos. Yo la he sacado un día desde que me llegó, me gusta, llevo algo en el bolsillo diferente, también obviamente cogería dentro de esa funda. No sé, le queda genial, porque la verdad es que la virola esta diamantada de José de la Cruz, que me encanta, que la giramos sin que se resbale, coincide, digamos, en el color de la propia bala. No sé, es algo que cuando lo vi en el catálogo dije, tenemos que hacernos con ello, seguro que a la gente le va a gustar, ya sea para usar, ya sea por coleccionar, gente que le guste el mundo de la caza, digamos así, independientemente, no sé, me parece una pieza muy curiosa que teníamos que tener aquí y comercializar en España. Por cierto, seguro que muchos de los que me estáis viendo, al igual que yo a veces, tenéis problemas para abrir vuestras navajas José de la Cruz, ¿vale? Porque van un poquito duras, aquí en Asturias no os cuento de cuando me llegaron ahora, una semana después, con la cantidad de humedad que hay, lo difícil que es abrir algunas. Vale, pues os voy a dar un pequeño truco para que la abráis con más facilidad. Si cuando queréis abrirla os cuesta mucho y además, a pesar de meter la uña en el uñero, sigue costándoos, pues os vais a una mesa, un trozo de madera, a donde sea, y le pegáis con el canto, con esta parte de aquí que no tiene hoja, le pegáis aquí. Mirad, haríais esto, le dais un par de golpes, la hoja, otro más quizá, ahí está, y la hoja ya sobresaldría un poquito la punta de lo que sería la navaja. Y de esta manera, pues podríamos abrirla con más facilidad. Insisto, os recuerdo, estas navajas de José de la Cruz están fabricadas con madera natural, por lo tanto, pues cuando hay una humedad excesiva, como puede ser en Asturias, que es donde yo vivo, cuesta un poquito abrirlas, pero conforme las vayáis usando, van a ir muchísimo mejor. Decidme si no es chulísima, si no es increíble, decídmelo de verdad, esta combinación de ébano y bog. A mí me ha vuelto loco, la hoja en color negro más todavía, y esta José de la Cruz es una de mis favoritas. Pero ojo, porque os voy a enseñar las que ahora mismo tengo en mi colección, y me gustaría que me dejes en los comentarios cuál de todas os gusta más. Por cierto, todas las navajas José de la Cruz que tengo en mi colección están fabricadas en acero inoxidable. Os recuerdo que el acero utilizado por la marca es acero 420 MOV. En este caso, esta primera pieza que os enseño está fabricada en madera de olivo, novedad en este año 2024, que como estáis viendo, abre perfectamente bien. ¿Por qué? Porque es la pieza de todas, o la navaja mejor dicho, que más veces he usado. Es con la que pelo la fruta, con la que como la carne en casa, no sé, me gusta mucho el olivo, es una madera, digamos, de aquí, y es la que más uso, y por eso está tan tan flojita, a pesar de toda la humedad que hay, o que tenemos mejor dicho, en Asturias. El segundo modelo que os quiero enseñar es la misma, también fabricada en madera de olivo, pero el acabador Luxurios. Hoja negra y rabiza de color negro, como antes os expliqué, que llevaban las Luxurios. La tercera pieza que os voy a enseñar de mi colección, a ver que la tenemos por aquí, sería esta, ¿vale? Esta en ébano. Para mí es la madera que más me gusta del mundo mundial, yo creo, aunque esta de ébano no es mi preferida, como luego vais a ver, pero sí que estaría dentro de mi top 3. Es súper, súper bonita, esta pieza completamente negro, no sé, yo creo que el ébano es la madera por excelencia, digamos, ¿no? La madera premium, que hoy en día podemos llevar en nuestro bolsillo sin que el precio se vaya mucho de madre, a mí me encanta. La siguiente sería esta de ébano con Vogue, que os acabo de enseñar ahora mismo, que va un poquito a juego con lo que sería la funda, la nueva funda de José de la Cruz, ¿vale? La siguiente sería esta, fijaros, navaja sin punta, esta es la única que tengo sin punta, cachas en hasta de ciervo, me encanta. Como el hasta de ciervo en sí ya es algo diferente, pues preferí que esta navaja no tuviese punta y que también fuese diferente. Vamos a ponerla por ahí, 3 y 2, 5, tengo 7, sé que tengo 7. La séptima sería esta última novedad, que sería la de bala, la del inserto de bala que me parece muy coleccionable y también muy usable. Independientemente, insisto, de que te guste el mundo de la caza o no, a mí me gusta mucho y la pondríamos aquí junto con esta de hasta de ciervo. Por cierto, si sois cazadores y os gusta el mundo de la caza o conocéis a alguien y queréis regalarla, y queréis regalarle, mejor dicho, una navaja chula y que vaya un poco acorde con su afición, esta no se aguanta, os recomiendo, como no, tanto la de hasta de ciervo como la de bala que acaba de llegar. Me parece un regalo estupendo, un autorregalo si os gusta el mundo de la caza y un regalo para alguien que le guste la caza o que sea cazador. Y luego ya la última, tengo 7, sería esta, mi ojito derecho, me encanta, hecha en madera, en tiger boot, digámoslo así, en madera de muy iracatiara. Muy iracatiara, fijaros que beta es impresionante esta pieza que me ha llegado, es sencillamente espectacular y como no, es la pieza, la mejor pieza de todas, la pieza que más cariño le tengo de todas las José de la Cruz, independientemente de la historia que trae detrás, pero sobre todo también, bueno, por la historia y por lo súper bonita que es esta beta de esta tiger boot. Y a vosotros, de todas estas, ¿cuál os gusta más? Bueno gente, pues nada más, ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy, el vídeo con estas últimas novedades que la gran marca portuguesa José de la Cruz ha sacado a la venta en España. Dejadme en los comentarios cuál de las dos novedades os ha gustado más, cuál de los modelos de mi colección os ha gustado más o contadme lo que queráis. Recordad que podéis apoyar el vídeo con un gran like, suscribiros si no lo estáis y si ya lo estáis, no olvidéis activar la campanita. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí en Knife Spain, en vuestro canal favorito de cuchillería. Por cierto, insisto, me encanta la virola diamantada, como yo la llamo, de José de la Cruz. Nada más, chao. Nada más, chao.